Bueno, aquí tenemos la Coca-Cola sabor Oreo sin azúcar y vamos a probarla, a ver si está tan rica como dicen Realmente sí huele a Coca-Cola con Oreo Vamos a darle una probadita Sorpresa, sabe a Oreo Bueno, ahora vamos a servirla para ver si se ve igual que una Coca-Cola normal o si también el color o algo Pues se ve igual como una Coca-Cola normal, sabor tradicional Bueno, no le veo ningún cambio personalmente El olor, o sea, sí huele a Oreo Y a ver, otra vez Sabe rara, pero no está mal Tiene sabor, está decente, está disfrutable pero no le gana la Coca-Cola normal Mi opinión es un 6 de 10